Básicamente este es el espíritu de la moción, alinearnos con las principales ciudades europeas, tener objetivos ambiciosos en cuanto al cumplimiento del objetivo número 11, de los objetivos del desarrollo sostenible, que le dan un papel estratégico a las ciudades en las políticas de mitigación del cambio climático, imitar e implementar aquello que funciona y que va bien en otras ciudades de nuestro entorno, como Rivas-Vaciamadrid, como Valencia o como Barcelona. Realizar un plan integral de calles accesibles, que también tiene que ver con la obligatoriedad de cumplir la ley de accesibilidad. Actualizar el plan de movilidad urbana sostenible, desarrollando aquello que no está desarrollado, que es mucho, sobre todo en lo que tiene que ver con la movilidad a pie y la movilidad a bicicleta, y también actualizarlo para situarlo en la actual realidad de emergencia climática.